Quiero saludar a las familias bolivianas porque hoy les quiero hablar nuevamente con el corazón. Necesitamos tomar decisiones firmes y son decisiones firmes para salvar vidas, para defender la salud de las familias bolivianas. Desde el domingo veintidós de marzo a las cero horas y por catorce días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Es una decisión dura, pero es una decisión necesaria para el bien de todos. Desde el domingo a las cero horas, debemos estar en la casa las veinticuatro horas del día, porque en la casa vamos a estar más seguros. Ese es el mejor camino para frenar al coronavirus. Y queridas familias de cada rincón de Bolivia, ese es el camino por el que vamos a caminar todos, unidos y solidarios. No habrá ningún problema por abastecimientos. Pero tomen nota, por favor. Una persona por familia podrá salir de la casa para hacer las compras en los mercados y centros de abastecimiento. Y quiero darles también una recomendación adicional. Ayúdennos a mantener las distancias entre una persona y otra, por lo menos de un metro. Así vamos a sentirnos mucho más seguros. Los mercados y centros de abastecimiento estarán abiertos por las mañanas, todos los días hasta las doce del mediodía. Las fábricas, los centros de producción y el transporte de todos los productos de la canasta familiar seguirán funcionando normalmente. De igual manillas y de las empresas. Y cómo no, las farmacias y todos los hospitales, servicios y centros de salud estarán abiertos con normalidad y en alerta. A la vez, las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos. Y se habilitarán permisos para transportar trabajadores cuyas empresas deben seguir funcionando y también para personas que trabajan en servicios de salud y en los servicios indispensables como agua, luz y gas, entre otros. Tenemos que cumplir todas las disposiciones. Bolivia necesita orden y las haremos cumplir con toda la fuerza de la ley. En este momento, de corazón, les pido. Son dos cosas que voy a pedir a todas las familias bolivianas y espero que me escuchen. La primera, que no salgan de sus casas. En eso consiste la cuarentena y hay que tomarlas realmente en serio. Les pido como madre y les pido como presidente, quédense en sus casas. La segunda, les pido que mantengan la tranquilidad y la calma, porque nuestro primer enemigo es el virus, pero el segundo enemigo que tenemos es el pánico. A ambos los vamos a frenar con unanimidad y con serenidad. En los siguientes días iremos activando varias ayudas para las familias, porque las familias de los nueve departamentos están en mi pensamiento y son una prioridad, sin distinción alguna. Es decir, vamos a activar ayudas para la economía y para los ingresos de las familias que más lo necesitan. Por ejemplo, pagaremos desde abril el llamado bono familia de quinientos bolivianos por hijo, que hemos decidido ampliar para incluir a los niños que se encuentran en ciclo inicial. De igual forma, como lo anunciamos, rebajaremos las tarifas de luz y prohibiremos el corte de la luz, del gas y del agua. Pero además, y tomen nota por favor, prohibiremos el corte del internet mientras dure la cuarentena para que sigamos conectados y ayudándonos unos a otros. Al mismo tiempo, en los siguientes días, iremos impulsando ayuda para la economía de las pequeñas y de las medianas empresas. Por ejemplo, tal y como nos comprometimos, aliviaremos el pago de créditos y de impuestos. Finalmente, hoy día quiero agradecer a todos los bolivianos, porque sé el sacrificio que están haciendo cada día, y lo están haciendo con disciplina. Porque sé y siento la preocupación que ustedes sienten, como padres y madres, como hijos, como esposas, como esposos, como hermanos, y también como amigos. Y porque veo y siento la valentía y la firmeza con la cual cumplen las decisiones que vamos tomando en beneficio de todos. Gracias, familias de cada ciudad, de cada barrio, y de cada comunidad de nuestra patria. Gracias de verdad. También va mi agradecimiento por el trabajo que están haciendo el personal de salud, los médicos, las enfermeras. Muchas gracias por ese sacrificio y por ayudar en este momento tan difícil a todos los bolivianos y las bolivianas que tanto los necesitan y que lo hacen con mucha calidez, con mucha profesionalidad. Y desde luego, también quiero agradecer a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional. Gracias por el trabajo dedicado que realicen, que están realizando en estos días de crisis sanitaria. Ese es un trabajo que el pueblo y la historia se los van a agradecer siempre. Queridos bolivianos y queridas bolivianas, vamos a salir de esta. Les pido que no tengan miedo. Estamos protegidos por Dios. Acatemos todas las disposiciones con disciplina. Y vamos a salir más unidos que nunca, más fuertes que nunca. Es hora de ayudarnos los unos con los otros. Es hora de dejar cualquier tipo de diferencia. Porque todos somos bolivianos. Y porque todos ante Dios somos iguales. Y porque siendo bolivianos y siendo iguales, somos una sola familia, donde todos tenemos que cuidar de todos. Los llevo cada día en mis oraciones. Y sé que estamos protegidos por la gracia de Dios. Que Dios bendiga a toda Bolivia. Muchas gracias.